Miren que si, miren que bellos canes Miren, miren, miren Oh, que juguetones perritos Miren, miren Mira con que cariño el Bruno Después de la pata de encima, mira Por ahí lo avienta Mira, mira el rico como que lo muerde Y ahí está como el rico por las orejas para atrás Míratelo y le ponen la bocata así abierta Listo para morderlo No, aquellos pueden hacer aquel número de circo En que él le mete la cabeza en la boca al Bruno Ay, mi rico No sé, ahí se está meloso Es lo que hace el buen regreso en todo medio Venga, venga Venga, venga Ay, mira Y se iba a llorar Mira, mira el rico Qué chulo hay el Bruno Mira, le agarra la patilla Bruno ¿Sabes cuánto? Mi narizota Mira, mira, mira Pero el rico lo lamea, ¿eh? Mira, mira, le metió la pata en la boca El brunito así suavecito lo agarra Pero mira, el brunito le sacó toda la bozada, ¿sabes la cosa? Buena